¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 Voy en la norma a revisar al individuo, a reconocer a cada individuo sus derechos, y responsabilidades, a desarrollar nuestro potencial, creando confianza y salud en nuestros cuerpos y mentes. Código de Artes Marciales. Uno, ser leal al país. Dos, obedecer a nuestros padres. Tres, luchar por la justicia y el honor. Cuatro, honrar la amistad. Cinco, valor y fortaleza. 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 Gracias, caballeros. Pueden descansar. Hoy es un día muy especial. El sargento Kim, veterano de cinco años en el departamento, ha servido con honor ganándose el respeto de sus compañeros. Su lealtad, valor y diligencia en el trabajo. Todos lo conocemos bien. Él ha iniciado un programa de entrenamiento en Artes Marciales que ha preparado mejor a nuestros oficiales. Y su dedicación ha generado respeto al departamento de policía de Los Ángeles. Sargento Kim, usted es valioso para nosotros y me complace promoverlo a teniente. Muchas felicitaciones. Acércate, John. Yo nací y crecí en Corea, pero mi corazón pertenece a este gran país. Gracias. Gracias, gracias. John, quiero verte en mi oficina, quiero hablarte. John, tu compañero murió. John, tengo buenas noticias acerca del nuevo trabajo. En una semana me voy. ¿Estás seguro? Sí. Por fin te vas a Portland. Lo encontraron allí tirado, con los brazos quebrados y avalaseado. Debió darles mucha pelea. Su último caso era una serie de desapariciones, principalmente de chicas jóvenes. Averigua todo lo que puedas. Determina qué fue lo que pasó con él y sabrás quién lo mató. Lamento todo esto, John. Sé que eran muy buenos amigos. Llamaré al cuartel en Portland para que te den apoyo. Un emparedado y un vaso de agua, por favor. De inmediato. Ven acá, Mónica. Vamos. Vamos. Venga acá. ¿Qué es esto? 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 Tranquila. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Un regalo con el próximo embarque. No te decepcionaré. Estoy seguro de que te agradará. Es maravillosa. Rubia. Eres importante. Me gusta cuando todo marcha bien, Ice. Odio el caos. 3-2-4-0-3-4-0-3. 1-2-4-0. 2-5-0-3-4-0. 2-5-0. 2-5-0. ¡Qué buena es eso, reclamo! Lo logramos al final. Esa chica gritaba como loca. Sí, gritaba con ella. Todo lo que le hacía le gustó, claro. Sí, así es. No, pero fue impresionante. Y todos así. Por favor. ¿Qué es eso? Miren lo que se acerca. Hey, miren. Miren eso. ¿Qué les parece? ¡Qué preciosura de mujer! Que con ella podremos pasar el rato. Nos acercamos a ver de qué se trata la mercancía. Vamos, vamos allá. Podemos pasar un rato. Vamos, acerquémonos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, preciosa! Tenemos preparado una pequeña rata. ¡No! ¡No! ¡No tenemos su entro! ¡Un caminete de la comida para la vida! ¡No tenemos su entro! ¡Oh, no! Vamos a llevar a un lugar especial donde todos tendremos un gran rata para la vida. ¡No! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! No te hagas la dura. Tranquilízate, no tenemos nada. No, 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 no. Déjame, por favor. Por favor, déjame, no. ¡Puente, pues! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, fuélteme! Déjame ver qué tienes ahí, ¿ah? ¡Fuélteme! ¡Venga! ¡Dame eso! ¡No! ¡No, por favor! ¡Tranquila! ¡No! ¡La vamos a pasar muy bien! ¡Vamos, tranquila! ¡No, tranquila! ¡No te hagas la dura! ¡Tranquila! ¡La vamos a pasar muy bien! ¡No, por favor! ¡Dame eso! 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 ¡Vete de aquí! ¡Me voy a volar la cabeza! ¿Qué, te diriges a mí? Creo que este se perdió y le mostraremos el camino. Adelante, es tuyo. ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Vamos, acércate! ¡Es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Vamos, acércate! ¡AHA! ¡Vamos, acércate! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! John King El caso del Teniente Douglas ¿Puedo ver el expediente, por favor? Yo me encargo, oficial Capitán Connicks ¿Creíste que ya tendríamos alguna información acerca de un asesino de policías? Y de personas desaparecidas, ¿hay algo? Sí Una tal Cindy Kane El día que mataron a Douglas Sí Su novio nos informó Gracias, Capitán ¿Eres de Los Ángeles? ¿Hollywood? Estoy buscando a Cindy Kane ¿Sabes algo de ella? Ah, era mi novia Pero se enojó conmigo y se fue con un idiota adinerado ¿Podrías describirlo? No, no creo Realmente no recuerdo nada Había bebido demasiado esa noche Recuerdo que tenía un hermoso auto ¿Dónde los viste por última vez? En el club Donde se reúnen las jóvenes bellas Pero, ¿por qué se interesa a alguien de Los Ángeles en esto? ¿Puedes llevarme al club? Claro Es por allá, a la derecha ¡Gracias! 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 Bien, aquí es Ella se comportó como si yo no existiera Y se subió a un Mercedes Ella se comportó como si yo no existiera Oigan chicos, acérquense Les presento a un amigo Oye, no, suéltame No me toques, suéltame Vamos Suéltame Oye, suéltala No otra vez ¿Quién rayos es ese? Sácalo, Freddy Tiene una llamada, señor ¿Sí? Señor Sí John King vino de Los Ángeles a trabajar en el caso Douglas Douglas Recuerde Douglas Comprendo, gracias John King Vamos a sacarlo del camino Oye, ¿cómo te llamas? Steven Tú no, Bobo Eres el novio de Cindy John King Pude arreglarme la sola con el niño bonito John King ¿Cómo es que conoces a Cindy King? Oh, es la maestra de danza de Cindy Trabaja en la cuarta avenida con Alden Trabaja en la cuarta avenida con Alden Muy bien Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso es Muy bien, chicas De nuevo Bien Cha, cha, cha Cha, cha, cha Eso es Muy bien Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Muy bien, chicas Siguen así Bien Cuidado, Roxanne Con tus pies Muy bien Cuida tus caderas Muy bien Muy bien, chicas Continúen Respiren Conrad 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 Cinco, seis, sí. Bien. No pierdan el ritmo, chicas. ¡Vamos! Muevan las caderas. Bien, con energía. Cinco. Arlene, ven y cárgate. Sigan, chicas. Muy bien. Vamos, chicas. ¡Continúen! ¿En qué puedo ayudarle? Pues, busco a Cindy Kane. ¿Por qué? Está desaparecida. Ah, pensándolo bien, es cierto que hace tiempo uno viene a clases. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace por lo menos dos semanas. ¿Puede hablarme de ella? Bien. Es la típica historia de la bailarina. Tenía mucho, mucho talento. Pero prefirió la salida fácil y bailaba en los clubes buscando a un hombre adinerado. Ya sé, hay quienes no se respetan, ¿verdad? Yo me muevo sola. No entiendo cómo hay gente que lo hace por otra razón. Sí. Como por ejemplo, Cindy Kane. Yo soy bailarina. Amo la danza. Yo, en fin, puedo decir que es casi lo más importante en mi vida. ¿Y qué es lo más importante en tu vida? ¡Mami! ¡Erika! Ya lo ves, somos Erick y yo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Adiós. Adiós. John, estuviste muy bien anoche. ¿Alguna vez has bailado? No como tú. Preguntaré a las chicas si se ven algo de cine, ¿está bien? Muy bien. Y gracias. Por nada. Adiós. Muy bien, adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adición. 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 Ad canción. Admission. Adición. Adición. Adince. Adiós. Es divertido, aunque sirve mucho tequila Pero me gusta Yo me emborraché allí varias veces ¿Acaso estuvo bebiendo allá? Cuídate mucho, ¿está bien? Lo haré Hora de jugar Espera No es necesario Yo me haré cargo ¿El saco? ¡Preparamos! Escuché que hubo una pelea Ah, sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Almorzamos mañana? Uh-huh Yo invito No, tengo algo que hacer En Big Buster, ¿estarás allí? No, no estaré ¿Tienes esposa? Niña, no seas tan imprudente Aquí está tu orden Gracias, Jamie Iba camino a tu hotel ¿Cómo estás, Steve? Hola, Christy Hola Recibí esto de Cindy hoy Termina conmigo ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Claro que no ¿Es esta la letra de Cindy? No lo sé No conozco su escritura Steve Yo tampoco La conozco Regresaré Pero por el momento Quiero alejarme De todo el mundo Es extraño ¿Qué tan lejos quedan los muelles? No lo sé Creo que es al sureste, ¿no? Sí, como a 10 kilómetros Bien, debo marcharme Muy bien Bien, gracias por venir ¿Tienes hijos? Erika Adiós Adiós Adiós, Steve Adiós, Christy Sí No tengo compromiso Steve, ¿puedes llevar a Erika al estudio, por favor? Pórtate bien, nena ¡Me llamo Steven! Adiós 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 Maldición Adiós Adiós ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Corre! ¡Vamos, bebé! ¡Mal vicio! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! 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 ¡Maldición! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! 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 ¿Estás bien? Molesta. Yo también, y tú debes... ¡Arréstame! ¡Vete de aquí! Estoy involucrada. ¡Aléjate! ¡Lo hago contigo! ¡Te dije que no! Me necesitas, conozco el área. Sígueme entonces. No puedo, no enciende. No podemos dejar el auto, te rastrearán. Muy bien, chico brillante, resólvelo tú. ¡Oh, eso es grandioso! ¡Rayos! ¡Ahora me llevas un auto! ¿Me escuchaste? Johnny, estás herido. Nada grave. Es solo sangre. Yo conduzco. ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Enciende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Por favor! Llamó a su habitación y luego la... Erika. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Infinity? ¡Oh, no! No la he visto. Puede ser que esté en casa de Chris y llegaron tarde anoche. ¿Bien? ¡Adiós! ¿Cómo lo estás haciendo? No. ¡Vad a parar! ¡Vad a parar! ¡Vad a parar! ¿Alguien no quiere que conozcas a Cindy Cornel? Hay más que eso. Ah, ¿qué? ¿Qué? Vamos, dime. Tuve un compañero. Olvídalo. Yo lo haré. Bien, ahora yo soy tu pareja. Debes decírmelo todo. A mi amigo lo mataron... ...trabajando en el caso de un desaparecido. Y Cindy Kane desapareció el mismo día que Douglas murió. ¿Tu incidencia? No lo sabré hasta que la encuentre. Good morning, por favor. ¡Ah! Simons Martin Señor ¿Te agrada tu puesto aquí, Martin? Sí, señor ¿Así que estás de acuerdo en pagar por cualquier error que cometas? Señor ¿El caso de la morena? Sí, señor ¿Los viste muertos? Sí, señor ¿Y tu objetivo? Le disparé, señor ¿Y el objetivo murió? Bien Yo le disparé, señor ¿John King está vivo o muerto? No estoy seguro ¿Y abandonaste el lugar sin asegurarte? Blake y Hollis Eran leales a mí Y murieron por tu culpa Retrocede, Ice Te dije atrás ¿Y el corazón? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Estás seguro? ¡Ah! 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 Mi carrera era bien, iba muy bien. Bailé en Nueva York, Chicago. Luego salí embarazada y descansé un tiempo. Después regresé a la danza y su... su padre se marchó. Y no pude bailar más. Comencé a dar clases. A veces es maravilloso ver a las chicas mejorar. Por otro lado, cuando siento nostalgia, bien, voy al club. Y allí bailo durante horas. Y horas. No es nada malo. Lo que sucede es que su padre ni siquiera sabe cómo es. Eso sí es malo. Sí. Eso creo yo. ¿Qué? Bien. Hablando de Erika, creo que debemos irnos. ¿No crees? Erika, cariño, vamos a casa. Estás cansada, lo sé. Vamos. Adiós, chicas. Vamos a casa. Señor. ¿Sí? Dígale a John Kim que encontré al que se llevó a Cindy. ¿Cindy Kane? Lo hubiese traído yo mismo, pero estaba con amigos. Muy fuertes. Y no me atreví. ¿Cauteloso? Sí. Le daré su mensaje. Si se reporta. Dígale que estaré trabajando en la pizzería hoy. Allí me hallará. La hora del médico. Sí, he entendido. ¿Te gustaría hacer un poco de ejercicio? Eh, John. Steve te está buscando. ¿Qué quería? No me lo dijo, pero parecía importante. Dijo que podías encontrar en la pizzería. Está trabajando esta noche. No me lo dijo, pero no me lo dijo. No me lo dijo. Vamos a engancharlo. Hay alguien que necesita ayuda. Un momento. ¡John! Bienvenido. ¿Y bien? ¿Qué quería Steven? Lo asesinaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué asesinar a Steven? Por favor, llévate a Erika por unos días. ¿A dónde vas? Es hora de enfrentarnos. Yo iré contigo. No es asunto tuyo. Aléjate de esto. Yo iré contigo. Es asunto mío. No. 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 Oye, acércate Quiero una cerveza Ven, hey Ven, dame una cerveza, abre Fuera de aquí, vamos Dame una cerveza Oye, muévete, vamos Oye, muévete, vamos Oye, muévete, vamos Oye, muévete, vamos ¿Qué demonios hace usted por aquí? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, amigo. 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 ¿Qué vas a hacer? Gracias, amigo. 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 Llévatela ¡No! Unidad 321 321 ¿Espera usted una llamada? Adelante Jefe John Voy camino al lugar ¿Dónde? A los muelles ¿Dónde estás? Detrás de ti, idiota Lanza el arma por la ventana Eso es, despacio, sin trucos Baja Sal de allí, ahora ¡Rayos, John! ¿Es por un sueldo? ¿O acaso te pagaban comisión por cada chica? ¿De qué rayos estás hablando? Camina Ahora entiendo por qué cada vez que yo avanzaba en el caso, ellos lo sabían Sabían a dónde iba ¡Muévete! Lo sabían Sabían a quién buscaba Sabían dónde iba Nunca sospeché de uno de los nuestros, hasta hoy Yo nunca maté a nadie Sigue Yo solo informaba Ice es el asesino Ice mató a Douglas Escucha, John Douglas era un buen elemento Pero no quiso oír mis advertencias a tiempo ¿Qué hay de Steven? ¡Stevo! Tú lo metiste en todo esto ¿Cuántas chicas han desaparecido así? ¡No lo sé! ¿Cuántas? ¡No sé! Debería quebrarte la espalda No, no lo hagas Eso deben haber dicho ellas ¿Dónde las llevaron? Las negocian En el exterior Asia El Medio Oriente Rayos Usa tu imaginación ¿Y qué recibes tú? ¿Dinero? Pueden matarme si quieren Son más poderosos que el cuerpo de policía Se te acaba el tiempo, Capitán Te preguntaré de nuevo ¿Dónde llevaron a Christie? ¡Muelle 6! Sí que eres cobarde Regresaré por ti No ¡Gracias! ¡Te traemos compañía linda! ¿Cristin? ¡Cinty! ¿Qué le han hecho? Nada. La heroína lo hizo. No sé qué te preocupa. Hay miles de personas capaces de matar a sus madres por un poco de esa droga. Es muy costoso y yo soy generoso porque se las proporciono gratis. Adelante. ¡Cristin primero! ¡No! 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 ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Vamos! Quédense aquí Ya regreso Vamos, Sime Levántate Vamos Con cuidado Vamos, Cindy, vamos Vamos, Cindy, vamos Vamos, Cindy, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! John me sugirió establecer una escuela de danza en Los Ángeles. No es mala idea. Así hasta él podría aprender algunos pasos y ser mi compañero. ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no!